...que se viene contra nosotros, tú sabes la verdad y solo tú puedes defender... ...la oración reconforta y da paz... ...entendernos ante todo el mundo... ...y también te quiero pedir sabiduría para todos nosotros... ...me da mucho gusto verlo a ellos cuatro que se hayan perdonado y que estén en equipo trabajando juntos hasta la final... ...Dios quiera y permita que se porten bien, que no sean hipócritas, ¿verdad? unos con otros... ...en este momento difícil y que nos guíes para que realmente podamos... ...sabemos que todos han cometido errores en esa casa... ...que podamos lograr lo que queremos, sabes que nosotros hemos hecho todo de corazón... ...ya se siente el cansancio en cada uno de ellos, la desesperación... ...porque no es fácil haber comenzado con Lupillo y que a esta altura ellos vean a ese Lupillo jugando para otro equipo, es increíble... ...y seguiremos haciéndolo... ...todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece, amén... ...amén... ...tierra, ra, 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 tierra, ra, ra, ra... ...vamos... ...tierra, tierra, perros... ...verdad, veo a Maripil y mucho mejor se Lupillo... ...dámela Señor... ...que tu espíritu me unja con poder y autoridad...